Vive la vida, que nada te detenga, vive la vida. Ya no bailaste mucho y por ende pudiste controlar la voz, afinando también. No fue al 100%, pero sí, estuvo muchísimo mejor. A mí esta presentación no me pareció mejor el anterior, porque vos, la presentación anterior trajiste lo que era tu fuerte, que era el baile. ¿Hay algo en tu forma de presentarte bailando que a mí me encanta, porque sos muy fina con tus movimientos? Te desinflaste un poco. Necesitamos más, vos necesitas más. Yo sé que vos tenés más para dar. Digamos que tiene que ser como un juego para vos, todo el tiempo estar bailando, cantando, y así vas a ir entrenando inconscientemente luego todo tu cuerpo. Se te va totalmente la nota. Creo que es por toda la energía que puse desde la primera estrofa hasta el final y ya llegué agotadísimo para las últimas notas. Si vos sentís que diste el 100%, pase lo que pase, hoy deberías estar súper contento, bro. Felicidades. Muchas gracias. Creo que la vez anterior te fue mejor que en este momento, o sea, en cuanto a la parte vocal. Yo te pido ese favor, tráenos una canción y disfruta de esa canción, porque talento tenés de sobra, pero a mí también me es muy difícil juzgar en esta oportunidad, porque efectivamente los nervios te ganaron. Mi vida sin tu amor no es más, el grudo invierno de mi soledad. Impecable, no hay más que decir. Impecable. Te amo en serio, Josuécito. Divino. Impecable, bro. Envidiable. Impactante. Buenísimo. Felicidades. Para mí estuvo igual que la otra vez. Igual. Me encantan las diferentes capas que tiene su voz. Tuvimos muy en cuenta, Anita, de lo que le decía, de la complicación que él le puso la vez pasada y trabajamos muchísimo eso. Entonces por eso restó los bajos del inicio, por ejemplo, que la vez pasada le chocaban un poco. Y se nota que tuvo mucho menos dificultades también hacia el inicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la siguiente ronda. Se prepara con todo. Es... Muy bien, mira. El novio de la Comay pasa a la siguiente ronda, señores. Y abrimos el... Siguiente ronda que, ojo, empieza mañana. Telefónico abierto a partir de ahora. Veintitrés horas con cuarenta y dos minutos. Abrimos el teléfono. Ya podés arrancar con la votación que va a terminar mañana.